Muy buenas noches. Según el decreto cero uno de la decimosexta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró decimosexta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo, primera legislatura de la paridad. Como una de las acciones legislativas afirmativas que sirvan para garantizar y en su caso reivindicar el pleno ejercicio de los derechos que hoy gozan las mujeres, según se lee en el dictamen. Hoy, en la decimosexta legislatura, se cuenta con trece legisladoras y doce legisladores. Sin embargo, la paridad no se ha visto reflejada con acciones directas a favor de los derechos de las mujeres en Quintana Roo, lo cual se observa al leer el contenido de la agenda legislativa publicada por el Congreso del Estado, la cual no tiene un enfoque de género. Debe recordarse que la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la general, en su artículo quinto, fracción novena, define la perspectiva de género como la visión científica, analítica, y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia, y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto, y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos, y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Debemos recordar que en el estado de Quintana Roo, la alerta de violencia de género contra las mujeres fue decretada el siete de julio de dos mil diecisiete. En específico para los municipios de Benito Juárez, Cozumel, y Solidaridad, estableciendo acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas. Posteriormente, fueron aceptadas las solicitudes de alerta para los municipios de Otompe Blanco y Tulum por desaparición de mujeres y violaciones sexuales el veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Y recientemente, en enero de dos mil veinte, las de Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto por feminicidios y violencia familiar. Por lo que actualmente, son siete municipios contemplados bajo este mecanismo. Situación que debe poner en la agenda de todos los niveles de gobierno y órganos del Estado, la problemática de la violencia de género que vivimos las mujeres. Cabe mencionar que la recomendación décima del informe emitido por el grupo de trabajo que se conformó para estudiar la solicitud de la alerta, señalaba la necesidad de la reforma de leyes relativa a los derechos humanos de las mujeres. Situación a la que no se ha dado cumplimiento en toda su extensión, lo que demuestra apatía e indiferencia ante la problemática grave que vivimos todos los días en todos los contextos donde pretendemos desarrollar y ejecutar nuestros proyectos de vida. Es preocupante que a pesar de haber sido declarada la legislatura de la paridad, tener trece mujeres como legisladoras del total de veinticinco, tener más de la mitad del territorio bajo medidas señaladas en la alerta de violencia de género contra las mujeres, no exista en la agenda legislativa publicada por la decimosexta legislatura en el sitio oficial del Congreso del Estado, un apartado enfocado a eliminar aquellas restricciones o desigualdades que en el ejercicio de derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, encontramos las mujeres. Lo cual se refleja en distinciones en el trato jurídico, las cuales generan discriminación y por lo tanto coarta el libre ejercicio de los derechos humanos. Toda agenda legislativa, sobre todo la nuestra con estas con este contexto, debería estar desarrollada con un enfoque de género y en ese sentido contemplar de manera enunciativa, más no limitativa, algunos de los siguientes rubros. Asegurar que en la ley de educación del Estado y en la legislación de las universidades de la entidad, se contempla la inserción en todos los planes y programas de estudio del enfoque en derechos humanos e igualdad sustantiva en congruencia con la reforma constitucional de dos mil once, en el artículo tercero, párrafo cuarto de la constitución. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, incluyendo sancionar el hostigamiento y acoso sexual del que somos víctimas, principalmente las mujeres, en todos los ámbitos, sobre todo los académicos, laborales y en los espacios públicos. Insertar en los cuerpos normativos de la entidad las condiciones óptimas para asegurar el acceso y aplicación de la norma oficial mexicana cero cuarenta y seis para la atención de la violencia familiar sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Establecer los parámetros para que todas las políticas, objetivos, y estrategias de gobierno estén elaboradas con perspectiva de género. Por tanto, todos los recursos invertidos por y en el Estado deben estar elaborados con perspectiva de género, situación que esta legislatura puede verificar al aprobar el presupuesto de egresos del Ejecutivo y de los órganos constitucionales autónomos. asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, así como las condiciones para asegurar la despenalización del aborto por lo menos hasta la décimo segunda semana y las condiciones para que el sector salud del Estado brinde el servicio en condiciones que garanticen la salud y la integridad de las mujeres. No basta con simular preocuparse por las violencias que nos atraviesan a las mujeres. Es necesario ser congruentes con la realidad social y dejar de crear instituciones que replican estereotipos de género, como lo es el Instituto de la Familia, a través del cual se pretende institucionalizar la familia funcional y las funciones que debe desempeñar la misma, tema que sí está en la agenda legislativa. Por ello propongo las siguientes adiciones. Adicionar una fracción al artículo treinta y cuarenta de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Quintana Roo, a efecto de establecer a las y los diputados la facultad en el treinta y la obligación en el cuarenta de legislar con perspectiva de género y vigilar que las iniciativas que presenten sean congruentes con los derechos humanos y reconocidos en tratados internacionales en los que México sea parte, sobre todo en respecto a los derechos de las mujeres. Esto en congruencia con el artículo setenta y cinco, fracción vigésimo primera de la constitución, que establece como facultad de la legislatura, legislar con perspectiva de género. Adicionar al contenido del artículo noventa y nueve de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Quintana Roo, la obligación de que los órganos de representación legislativa, es decir, los grupos parlamentarios, incluyan en las agendas legislativas que llevarán los tres años de la legislatura, la perspectiva de género y el enfoque en derechos humanos. Las mujeres esperamos mucho de esa legislatura de la paridad. Exigimos que nuestras voces y reclamos sean considerados en la tarea legislativa para tener en Quintana Roo una sociedad más justa y democrática. Nuestros derechos humanos no son negociables y por cierto, será la ley.